Omar Chaparro sorprendió a sus seguidores en Twitter, tras compartir una imagen donde se le puede ver muy contento al lado de su nueva pareja. Aunque Omar muchas veces ha confesado ser fiel a su esposa, Lucía Ruiz de la Peña, los hechos lo delataron el pasado 2 de enero cuando prefirió cambiar la fotografía que se sacó junto a la madre de sus hijos por la de un ser de inclinación homosexual. Se trató de Adrián Uribe, gran amigo del comediante, que fue montado en una fotografía junto a Chaparro en su personaje de Carmelo. Uribe continuó con la broma, incluso comentó ya nos cacharon. El hecho causó demasiada gracia al público pues todo se debió a una broma generada por usuarios, quienes realizaron Photoshop a la instantánea en la que originalmente figuraba Chaparro y su esposa, la mojarrita. Como el hecho se viralizó, diversos internautas se sumaron a la broma removiendo la imagen de Lucía y colocándola de toda clase de personalidades y personajes, entre los que figuran, Facundo, Robbie Williams, Doña Margará. Epinoza Paz y Osta Donald Trump. Saludos Omar face with tears of joy. Omar y la mojarrita siguen mostrándose tan enamorados como en sus primeros días cuando Chaparro hizo pública su relación con Lucía en sus comienzos en el programa que condujo junto a Rafa Valderrama para telehit, de nombre Black and White. La pareja se casó en 2001 y han traído al mundo a tres hijos, Andrea, Omar y Sofía. Con información de TV Notas y Twitter, arroba Omar Chaparro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.